34 detenidos, algunos de ellos menores de edad, es el balance de carabineros y estamentos de seguridad respecto de los incidentes del domingo en la provincia de Linares, tema que abordaron las autoridades de gobierno y policiales. En la provincia, las comunas de Linares, Parral y San Javier hubo incidentes, tanto en daño destrozo. Hoy día tenemos 34 detenidos, dentro de eso hay algunos menores también. Creemos que eso son cosas que, la verdad, no esperábamos de un país que hoy día vive en democracia, en derecho, en donde todas las personas tienen la oportunidad de manifestarse libremente. Carabineros intentó explicar por qué utilizó gases lacrimógenos para disuadir a sujetos que quemaban la caseta del peaje norte de Linares, siendo que estaban presentes familias y niños. Tuvimos que sacar a una persona de la garita, que afortunadamente fue rescatada por carabineros y llevada a la ambulancia, porque dentro de esa manifestación pacífica a la que usted hace referencia, hubo personas que quisieron quemarla. Si usted me habla de una manifestación pacífica, no creo que eso haya sido. Pero, desafortunadamente y efectivamente, había personas con menores de edad y en familia. Me imagino yo que ellos tenían la intención de manifestarse de manera pacífica. Es lo que estábamos reguardando nosotros hasta ese momento. Cuando el orden público se ve alterado de esa manera, nosotros tenemos que proceder. En el Espacio Urbano Líder, el intento de ingreso al edificio fue detenido por efectivos de la PDI. El instante en que los delincuentes se intentaron ingresar a Espacio Urbano fue donde estuvo la policía de investigaciones para evitar que aquello ocurriera, logrando la detención de seis sujetos que estaban involucrados en este actuar. Entre la noche del domingo y madrugada del lunes, los familiares de los detenidos reclamaron por el proceder de la policía uniformada, especialmente hacia menores de edad. ¡Gracias!